y hola como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno soy meganub bueno el día de hoy les voy a traer algo súper interesante una estrategia que yo utilizo para poder incrementar mi posición de altcoins ok primero quiero decirles que esta estrategia solamente le sirve si están dentro de un exchange como vainas porque tiene una buena liquidez podríamos ser en otros exchange pero recuerden que siempre el problema y sería la liquidez ya que los exchange cobran comisiones realmente baratas por intercambiar monedas obviamente no podemos hacerlo en uniswap o en un intercambio descentralizado por el tema de comisiones de red cuando si operamos dentro de la red de ethereum pero dentro de vainas lo puede ser tranquilamente este este prácticamente sería un por así decirlo un método para poder incrementar nuestra posición en altcoins bueno o en correcto moneda inclusive lo podrán utilizar para bitcoin y bueno en este caso yo lo voy a hacer para ethereum también quiero mencionar que esta estrategia también tiene su riesgo su riesgo recuerden que nada de seguro ni nada de fácil en esta vida todo lleva su riesgo y todo lleva obviamente su estudio y su dificultad entonces bueno yo tengo un manual de inclusive que estructurado personalmente avanzado para esta estrategia pero yo voy a aplicar superficialmente porque si no me llevaría horas y horas para explicarlo aquí en este vídeo entonces de qué se trata miren por ejemplo yo aquí voy a operar el par de como les decía de ethereum con BUSD que prácticamente sería dólar entonces qué es lo que yo he hecho yo acabo de cambiar unos ethereum prácticamente he cambiado 40 dólares ok para tener algo de dólares porque no tenía dólares para hacer la estrategia entonces como quería hacer el vídeo vendí unos 40 dólares en ethereum y lo que voy a hacer es voy a aprovechar las fluctuaciones tanto a la baja como al alza entonces una vez que me ubico en el par primero tengo que saber a cuánto vendí ok estos 40 dólares yo los obtuve vendiéndolos al precio de 1.375 dólares por cada ethereum listo entonces con eso en base lo que voy a hacer es hacer un cálculo ok entonces saco la calculadora y cuarto con el precio de 1.375 entonces ethereum es una moneda poco volátil o sea si lo comparamos con otras criptomonedas es relativamente poco volátil igual que bitcoin o sea ethereum y bitcoin no son tan volátiles comparado con las demás altcoins con las altcoins entonces generalmente lo que yo hago aquí es operar con un 4% de margen superior y de margen inferior entonces mil 375 le voy a multiplicar por 0.96 es decir le voy a extraer el 4% tengo mil 320 dólares entonces ese precio yo voy a volver a comprar ethereum lo que voy a hacer prácticamente es aprovechar la volatilidad porque porque en estos días he tenido un estado volátil entonces estaba tratando de romper el máximo histórico entonces rechazado ya siendo rechazado dos veces entonces hoy por así decirlo arriesgar un poco más para poder obtener más exterior ojo que esto tiene su riesgo puede llegar un momento que ya el precio se dispare y ya no volverían a comprar estos ethereum pero como les digo nada de seguro pero esos dólares no los van a perder simplemente lo que hacen con esos dólares y ya se quedan con eso ahí por así decirlo ya sin esa posición en ethereum ustedes tendrán que buscar una criptomoneda que puedan comprar lo cual eso sería tema de otro vídeo pero como estamos un mercado alcista creo que hay muchas opciones en las cuales podemos invertir sabiamente este dinero entonces vamos a colocar ese valor que me salió mil 320 dólares creo que era no revisar y ese precio que era 4% más abajo yo voy a comprar como tengo 40 dólares vamos a hacerlo por así decirlo con rangos de 20 dólares entonces aquí coloco 20 dólares entonces pongo comprar entonces qué va a pasar en este momento se acaba de colocar una orden en espera que cuando el precio alcance los mil 320 dólares automáticamente voy a comprar esta cantidad de ethereum listo una vez que está puesta la orden de compra ahora tenemos que poner la orden superior ok entonces voy a poner 4% superior por encima del precio que vendí los ethereum en este caso fui mil 375 y lo subo 4% por 1.04 entonces este precio va a ser el precio al cual yo voy a vender voy a vender una porción de mis ethereum entonces como haría aquí en este caso yo voy a coger y voy a vender así mismo acá en vender no mil 430 que era el precio que me había salido voy a vender 20 dólares en ethereum hago en posiciones de 20 dólares entonces listo acabo de colocarlo entonces ahí pongo una posición si subo el precio y una posición si baja esto que me va a permitir como sabemos las criptomonedas son volátiles suben y bajan en el mismo día pueden fluctuar mucho lo que hace es que al poner órdenes de compra y de venta lo que va a hacer es que prácticamente empiezo a acumular por así decirlo fracciones de esa moneda entonces digamos que de repente el precio bajó bastante el día de hoy entonces realizó compras esa criptomoneda y mañana el precio vuelve a subir entonces hago ventas de esas compras que dicen niveles inferiores entonces obviamente esa diferencia me deja un margen de ganas es realmente si ustedes se lo ponen a pensar es completamente lógico y prácticamente por así decirlo es dinero fácil no pero fácil que se puede hacer es simplemente aprovechando la volatilidad de las monedas bueno como pueden ver ya cambié aquí las órdenes pues unas nuevas ya que se acaba de ejecutar una orden de las dos que haya puesto que demoró alrededor de las dos horas pero se ejecutó la orden de compra entonces la orden de compra podemos ver aquí en el historial se completó en mil 320 dólares ok entonces yo lo que hice fue comprar 20 dólares en este entonces compré un 4% más abajo de que se trata la estrategia no hay que compro 4% más abajo lo que tengo que hacer ahora es vender es eso esa cantidad de dólares ahora 4% más arriba listo entonces obviamente si yo vendo el Ethereum más arriba el precio que lo compré quiere decir que me va a quedar un diferencial a mi favor correcto si viendo la misma cantidad de dólares ese diferencial va a ser en que en Ethereum ahí viene lo importante nosotros estamos ganando una pequeña fracción por este trade por este mini trade por así decirlo pero estamos ganando no en dólares estamos ganando en Ethereum entonces ahí viene la clave recordemos cuál es el dinero el dinero fuerte no es el dólar es Ethereum eso es Bitcoin eso son monedas fuertes entonces miren para que tengan si yo estoy prácticamente 20 dólares sacándole un rendimiento de un 4% estamos hablando de 80 centavos esto en Ethereum obviamente entonces 0.80 dividido por el precio de Ethereum que yo vendería sería 1000 a ver aquí el precio que yo vendería sería 1372 que sería el precio de venta nuevo como saque este precio simplemente multiplicando el 1320 por 1.04 que es el 4% más entonces ahí me sale este 1372.80 y así mismo sacándole el 4% me queda este 1267 que va a ser el nuevo precio de compra entonces el rendimiento 80 centavos y estos 80 centavos dividido para el nuevo precio que yo vendería me da un rendimiento de esto en Ethereum ok aquí bueno no se nota bien pero sería un 0.0 así no esto representa 80 centavos a ese precio en Ethereum cuál es la ventaja nosotros sabemos que Ethereum se va a continuar apreciando con el tiempo entonces si hoy estos son 80 centavos mañana podrá ser un dólar 50 y así va aumentando lo que quiero que entiendan es que este es un trade de muy poco riesgo de muy poco riesgo lo máximo que podría pasar es que nos quedemos afuera de cierta pequeña posición en Ethereum por eso yo lo que hago es tradear con pequeñas acciones del capital en Ethereum obviamente si ustedes tienen mil dólares pueden subir esto un poco más podrían subirlo a digamos que tienen mil dólares invertidos en Ethereum ustedes pueden subir aquí yo que sea 50 dólares porque obviamente mientras mayor es este valor con ustedes juegan por así decirlo mayor es el rendimiento que les va dando o sea obviamente sería el 4% es 50 dólares eso sería 2 dólares no obviamente si tiene si ese ese número que ustedes están jugando en dólares es más es más alto y ustedes están con un mismo capital obviamente eso genera un mayor riesgo de que se queden afuera de Ethereum o de la moneda con la que ustedes estén tradeando esto no sólo es para Ethereum como les dije al principio es para cualquier algo entonces lo que sirve es para aprovechar la volatilidad y acumular más Ethereum se da cuenta yo voy acumulando pequeñas fracciones Ethereum esta es una estrategia de muy bajo riesgo como les estoy diciendo muy bajo riesgo entonces aquí si ustedes se pueden dar cuenta el precio de Ethereum bajo fuerte y ahora está en 1314 entonces está está digamos acercándose más al 1267 puede ser que vuelva allí no y obviamente ya ahí sí ya tendría que rebotar de nuevo y ya empezaría a vender en la subida es muy sencilla la estrategia muy sencilla ahora algo que quería agregar estamos en un mercado alcista y yo sé que muchos se estarán preguntando pero y si Ethereum sube bastante me puedo quedar muy rápido fuera Ethereum claro que se pueden quedar afuera por eso es muy importante que ustedes vean como va el mercado entonces si ya ven que se viene un rally muy fuerte Ethereum por ejemplo que cierre una como les decía en un video anterior que cierre una vela diaria por encima del máximo histórico ya nos van a poner un margen del 4% o sea pueden poner un margen superior me refiero claro el margen inferior puede seguir siendo un 4% para que sigan acumulando pero el margen superior si tienen que irlos subiendo pueden ir subiendo un 6% ya no un 4 sino un 6 y ahí el siguiente ya le ponen un 10 y ahí van subiendo pueden subirlo gradualmente ese porcentaje para que aprovechen el movimiento el movimiento parabólico el movimiento vertical que genera una criptomoneda cuando se produce el FOMO el FOMO que es cuando entran capitales de manera irracional de manera irracional entra capital en una criptomoneda listo entonces esto muy probablemente sucede Ethereum cuando ya pase ese máximo con creces cierre por encima y va a haber un FOMO definitivamente Ethereum con esto de la apertura de los futuros en Chicago que estábamos hablando también bueno entonces ojo como les digo esto es para cualquier criptomoneda no solo tienen un FOMO en cualquier criptomoneda inclusive funciona bien en monedas que son volátiles porque al ser más volátiles nos produce más movimientos en la subida y bajada y por ende tendemos a acumular más bueno espero les haya gustado les haya servido todo este vídeo yo sé que es un poquito pesado porque es bien bien numérico pero yo sé que si ustedes lo analizan bien lo ponen en práctica lo van a empezar a entender realmente sólo es de cuestiones de porcentajes nada más no tiene nada más de complicado y prácticamente acumularían de una manera sencilla y con muy poco riesgo su criptomoneda no la que ustedes deseen bueno espero les haya gustado el vídeo que hayan aprendido algo nuevo y si es así no se olviden de dejar ese like bueno gracias por el apoyo que siempre me dan a todos los que comentan los vídeos sé que mucha gente también me escribe del telegram que dice que les sirve mucho lo que traigo y bueno eso sin duda me llena mucho y que bueno saber que les estoy ayudando en algo cuando están en este mundo de las criptomonas bueno cuídense mucho bye bye nos vemos el próximo vídeo